Con la mejor información y con el cambio de chip, porque esta crisis por el coronavirus nos obliga a hacer cambios en las actividades, incluso las más comunes como recibir clases. En Santa Marta conocimos un caso, estudiantes en condición de discapacidad auditiva que son asesorados vía web por una intérprete, pero además la universidad les está pagando el internet y les está otorgando un bono alimenticio. Darly Cervantes cambió su librete y lapicero por un computador. Es una persona con discapacidad auditiva, pero sus clases no han parado. Continúa con su tesis de grado gracias al servicio de internet pago por la Universidad del Magdalena. De tener la cámara que estamos trabajando, la herramienta Microsoft Teams, podemos compartir más fácilmente, con el WhatsApp también, con el celular, porque a veces internet se va, se viene, pero gracias por el apoyo y gracias a los docentes por hacer ese gran esfuerzo de sacar de sus flores para ayudar a los estudiantes que lo necesitaban. El chip mental ha cambiado hasta en los docentes. Profesores, universitarios e intérpretes usan plataformas nuevas para llevar educación virtual a estos estudiantes. Con el apoyo de sus intérpretes hemos diseñado cuáles son los momentos, cuáles son los aplicativos, los marketing y con este medio que es WhatsApp también para hacer videollamadas. Y a partir de estas estrategias Darly ha tenido la oportunidad de estar en comunicación con nosotros e ir avanzando en su propuesta de investigación. Como la idea es quedarse en casa, los profesores de la universidad han donado parte de su sueldo para pagar la alimentación a los estudiantes más necesitados. No podemos entregar almuerzos diarios aquí, lo que estamos haciendo es con aportes de los directivos, del rector, decano, directores, profesores, empleados, funcionarios, contratistas, garantizar un fondo que durante los próximos tres meses va a poder estar entregando cada 15 días cerca de 550 bonos para mercados de 50 mil pesos, que creo que es un aporte importante. Darly luce tranquila, ahora con las herramientas tecnológicas e internet gratis puede seguir sus estudios en tiempo del coronavirus, quedándose en casa.